muy bien amigos acá les presentamos la siguiente navilla la cual está disponible díganos don jovela que otros detalles sobre ésta en la novia 949 y ya es una media sangre y rolando mezcla de ir con holten está preñada con un embrión guir puro descansado en una vaca jaguarro también está con feno enfexado o sea ella va a tener una hembra una navilla muy bonita con genética lechera un buen sistema mamario un buen desarrollo una buena resistencia para poderla llevar a cualquier tipo de clima y Y ya está. está disponible bien amigos acá está la siguiente novilla disponible la cual está preñada también es una novilla de encaste de broncisco jersey ella tiene cinco meses de preñada la tenemos disponible está preñada de monta natural eso es bueno que usted que diga porque algunos van a pensar que es solo de embriones pero también están honrados tenemos de todo aquí le explicamos bien detalladamente al cliente que es lo que le vendemos que no se vayan a confundir esta está en monta natural la cría va a salir mezclada del toro con ella muy bien una novilla con muy buenas características buen barril muy mansita otro detalle que está sangrada también por el ministerio de agricultura y ganadería ganado libre de enfermedades ahí tiene el arete que le confirma que ya fue sangrada esa es ventaja para que los amigos vean que no es un animal que no sirve es un animal sano pues ajá así como se le dice el precio y al cliente también así se le hay que cumplirle verdad con ofrecerle algo bueno que le va a pues sí garantizarle que son animales sanos los que le venden de ahí pues lo que puede pasar después no se sabe verdad porque tal vez un animal de repente es enfermo pero las condiciones en las que se les ofrecen uno trata de ofrecer lo mejor que puede no hay bien interesante lo que usted dice se vea los cuidados y tantas cosas que se le ofrecen pues a veces no son lo mismo y por eso a veces o se enferman o no tienen el mismo peso corporal si pues depende de muchos factores la alimentación el manejo ver que es lo que está comiendo el ganado que no vaya a comer algo que le haga daño a veces el ganado hay personas a veces que dejan pitas ahí cuando le ponen algo y eso es malo el animal de eso al final se muere de estar comiendo bonaylos cosas así pues no buen dato ese que edad tenemos esta otra novilla también tiene el mismo encaste pero ella si está vacía todavía no se ha preñado que edad tiene? lista para preñarse tiene 18 meses ya está lista para preñarse si ya está lista que toro le recomendaría al amigo que le puedan echar por allá pues le pueden poner un joltes puro o guira ahí es lo que el miente quiera verdad ahí ahí está muy bien amigos de su canal salvador en el campo y andando por acá en el rancho de la esmeralda pues nos encontramos este otro grupo disponible que razas podemos ver ahí don jovel ahí tenemos guir puro y indobrasil tenemos embriones tenemos diseminación tenemos de monta natural muy bien todos están disponibles amigos puede consultar con don jovel por ahí contactarlo al más 503 6022 2498 incluso puede seguirle en el facebook que tiene como rancho la esmeralda ¿cuál sería la dirección para llegar acá? a la parte dentro del colar del colima aquí tenemos acá el 165 el 0 ese vermejo es un embrión directo de Benfeitor un animal ya de 19 meses de edad ¿por qué es bien reconocido este toro? díganos Benfeitor es uno de los toros que ha transmitido bastante genética lechera en sus hijas que ha producido es un toro ya de líneas viejas ¿verdad? que casi no funciona pero si se mete a estudiar el origen de cada toro y lo que ha producido ahí se van a poder dar cuenta porque Benfeitor es uno de los toros que ha respondido genética lechera ¿y este otro que va ahí? que es el hijo también de Benfeitor ¿qué edad tiene? ese tiene 19 meses también están disponibles ¿verdad? porque el amigo tiene alguna duda si tenemos allá al fondo ya estaba uno un hijo directo de jaguar de gaviado de cara blanca tenemos el 617 del 9 él es hijo de diamante de Brasilia por inseminación ese toro ya trabaja y tenemos el bermejo descolorido ese no es puro él es de padre guir con vaca yendo a Brasil ese se vende a un precio más accesible porque como no es puro ¿verdad? ya este es diferente el precio eso es muy bueno que aclare si se parece si alguien no sabe mucho de la raza se le puede vender por puro pero aquí se le dice al cliente tal y como son es que eso es lo mejor pues ahí tenemos el 762 del 0 es de transferencia de embrión hijo directo de Ben Feitor muy bien amigos de su canal salvador en el campo pues acá está un grupo de becerros guir ¿qué edad de 8 meses 10 meses 14 meses por ahí andan las edades hay unos que no son que andan por acá que cruces o razas tienen no acá solo andan guir nada más el que está viendo ahí el 085 es guir puro pero es guir mocho o sea ellos nacen sin cuerno así es la genética de ellos ahí tenemos el 097 ese es hijo directo de nobre un animal bonito han dado algunos de inseminación in vitro si tenemos esa novia la 1338 del 0 es de transferencia de embrión ella es hija de Ben Feitor en vaca jaguar tenemos este el 084 tiene 8 meses de edad él es nieto de Ben Feitor es de monta natural ajá y cuéntanos don jovel algunos detalles sobre este ternero es el 20 del 20 él es un guir puro hijo de nobre un animal bonito buen prepucio buena jiva buena cabeza buenos testículos un color muy bonito ahí está disponible para el cliente es bien mansito también tiene muchas ventajas un animal que está en su pleno desarrollo el cliente que lo compra lo hace a su manera ¿verdad? eso es lo bueno bueno no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.